Hola. En la unidad 2 de la materia Derecho Internacional Público, hemos realizado una infografía referente a las relaciones interestatales. ¿Qué son las relaciones interestatales? Estas se entienden como el conjunto de vínculos que se establecen entre dos o más países del mundo. Prácticamente lo que conocemos, mejor dicho, como las relaciones internacionales, que son las formas más primitivas de vínculo que existen para el ser humano desde que está organizado en grupos sociales, en estados, en naciones. A través de qué instituciones jurídicas se llevan a cabo estas relaciones internacionales. Existe un derecho de delegación que comprende las categorías diplomáticas de aquellos representantes de un país en un tercer país donde son acreditados, es decir, de un país hacia un país destino, hacia un país receptor. Y estos son, pues, el embajador, que es extraordinario y plenipotenciario. Hay un primer secretario, un ministro consejero, un consejero y hay un segundo y tercer secretario. A través de estos funcionarios se llevan a cabo estas relaciones. ¿Cuáles son las funciones de estos agentes diplomáticos? Las funciones de estos agentes diplomáticos en las relaciones internacionales consisten, primero, en representar al Estado, al Estado propio, al Estado donde se es nacional, ante un Estado receptor. En segundo orden de ideas, la protección de los intereses de tu Estado, del Estado emisor, así como la protección de los ciudadanos del Estado emisor en aquel Estado receptor donde son acreditados. También informar a su propio Estado sobre los eventos importantes, políticos, militares, religiosos y de vital importancia que se dan a cabo en aquel Estado receptor. También es importante saber que estas funciones comprenden el fomentar y desarrollar las relaciones amistosas y económicas con ese Estado receptor. Esto comprende un equipo diplomático que reconocemos en el Orbe Internacional como las misiones diplomáticas. Como dije anteriormente, las relaciones diplomáticas están conformadas por ese grupo de personas de un Estado que son acreditadas en otro Estado, representando a su país acreditante, en ese país anfitrión como lo podemos conocer también. Para eso existe el placer o el ágrima. El placer o el ágrima es aquella aceptación por parte del Estado receptor de aquellos funcionarios, aquella persona diplomática que ha sido propuesta por el Estado acreditante. Vamos a hablar rápidamente de los acuerdos más importantes que se han dado en las relaciones interestatales. Nosotros tenemos que marcar la importancia de los acuerdos en materia de protección internacional como lo son el asilo político, el asilo diplomático y el refugio. El asilo político es un derecho que está comprendido dentro del derecho internacional y tiene que ver con protección internacional, la cual puede disfrutar cualquier persona fuera de su país de origen en caso de persecución política. El asilo diplomático sí que es cierto que es cuando se concede a las personas que se encuentran en lugares que por las convenciones diplomáticas se consideran una extensión del territorio nacional, como lo son las embajadas y los consulados. Entonces, en este sentido, cuando los funcionarios están acreditados ya, se les considera que están bajo la protección del asilo diplomático. También los buques de guerra, cuando están anclados en puertos extranjeros, se les denomina asilo diplomático. Es como una parte del territorio emisor que se encuentra en el territorio receptor. El refugio es aquella institución mediante la cual una persona abandona su país emisor, su país de origen, del cual es nacional esa persona, por razones de temor fundado a ser perseguido y no solo por motivos políticos, sino también por otros motivos que le voy a comentar. Y son las causas de persecución. Las causas de persecución son por índole de raza, de religión, de su nacionalidad, por pertenecer a grupos sociales determinados o por pertenecer a grupos de opinión política en general. Aquí hemos llegado al resumen sobre estos aspectos importantes de la diplomacia internacional.